¡Cállese María del Rosario, que hartas ganas le tengo! ¡No, esto me tienes que respetar, mamá! Desde niña aprendió a punta de golpes que la vida es dura, pero el amor es más grande. Eso no fue Rosario que te hicieron. El mundo se le venía encima, pero junto a su familia aprendió que la vida es dura, pero el amor es más grande. Rosario Tijeras. Lanzamiento pronto en las noches. Canal RCN.